Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias por tus palabras, querido José María, vicepresidente de la Diputación. Muchas gracias a todas las entidades aquí representadas, a la sociedad de Zamora, a las instituciones zamoranas, a quienes habéis venido de otros lugares y representando distintas sensibilidades. Quiero empezar mis primeras palabras insistiendo en una idea fundamental. Seguimos librando una lucha contra la COVID-19. Tenemos que continuar peleando precisamente contra el problema, la amenaza del coronavirus. No podemos bajar los brazos. Es algo que tiene que quedar meridianamente claro, aquí en Zamora, en Castilla y León y todo España. El Gobierno que presido seguirá tomando las decisiones necesarias para afrontarlo. Y pido a todas las personas, cada uno en su ámbito de responsabilidad, mantener la precaución y la seguridad todo lo posible. Hago un llamamiento a la sociedad de Zamora, de Castilla y León, para hacer un esfuerzo de responsabilidad individual en mantener la distancia, la utilización de la mascarilla, la utilización de la mascarilla, garantizar la higiene, reducir al mínimo la actividad social, porque consideramos que estas son decisiones que protegen nuestra salud y que salvan vidas. Es más, ante el aumento de contagio que ha habido en las últimas semanas en distintos puntos de nuestro país, consideramos que es necesario seguir avanzando en la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España a través del Consejo Interterritorial para trazar, entre todos, líneas de actuación y también criterios objetivos para homogeneizar la aplicación de las restricciones. Es decir, ante problemas comunes, demos soluciones comunes en nuestro país y, además, afrontarlo desde el diálogo, desde la unidad, desde la coordinación. El virus no entiende ni de territorios ni de fronteras administrativas, mucho menos entiende de colores políticos. Por tanto, todos tenemos que poner todo lo que está a nuestro alcance para proteger a las personas y salvar vidas. Dicho esto, el acto de hoy también se trata, tiene como objetivo fundamental proteger. Proteger, porque cuando hablamos de teleasistencia avanzada estamos hablando de proteger mejor a las personas mayores y dependientes y de dar también una mejor atención precisamente a esas personas. Saben ustedes que en Castilla y León tenemos un compromiso claro para aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías en esa transformación digital que necesita nuestra sociedad y, sobre todo, en el caso que hoy nos ocupa, ponerlo al servicio de la mejor atención de las personas mayores y de las personas dependientes. Saben ustedes que hemos sido los primeros en apostar por una regulación de la teleasistencia avanzada, en desarrollar esos contenidos técnicos, tal y como presentamos a principios de marzo, el último acto que pudimos celebrar antes del estado de alarma, en esa jornada sobre la transformación digital que llevaba precisamente este logotipo que está aquí contigo. Hablábamos entonces de superar la teleasistencia como un mecanismo de respuesta ante la llamada del usuario. Teníamos que avanzar hacia un servicio proactivo, un servicio que fuera a buscar los problemas que tenían las personas mayores y las personas dependientes, en definitiva, en definitiva, de anticiparnos todos en la actuación hacia esas necesidades. Pocos días después de decretarse el estado de alarma, respondimos muy rápido. En esa proactividad, junto a las corporaciones locales, las diputaciones y los ayuntamientos, reforzamos el servicio de teleasistencia, que realizó miles de llamadas proactivas a los usuarios más vulnerables. También financiamos a través de Cruz Roja, aquí representado por su presidente autonómico, para que completase esta actuación. Fue fundamental la labor en aquel momento de las Administraciones y de la entidad mencionada de Cruz Roja. Hemos podido hacer un seguimiento exhaustivo de las personas más vulnerables, más necesitadas, y responder ante sus necesidades. Pero estamos siguiendo el transcurso de la estrategia trazada, dando pasos de cara al futuro. Es mucho lo que la teleasistencia avanzada va a cambiar. No solo mucho, sino además mejor. Porque va a servir, como decía antes, para mejorar la atención de las personas vulnerables y va a garantizar el salvamento de muchas vidas. Porque vamos a poder anticiparnos a los problemas cotidianos, a las emergencias que se puedan producir en los distintos domicilios. Fíjense ustedes, con la implantación de aparatos tecnológicos instalados en los domicilios particulares, sensores de presencia, detectores de humo, detectores de caídas, esos pequeños detalles van a permitir que las personas mayores, que las personas dependientes puedan vivir mejor y vivir más tiempo en sus propios domicilios. Vamos a dar, por tanto, una respuesta, una atención personalizada a las personas mayores, a las personas dependientes, para que puedan vivir en sus domicilios mejor y durante más tiempo. Y ellas van a estar y se van a sentir con estas medidas mucho más seguros, van a estar mejor atendidos, van a estar más acompañadas, con un profesional que va a seguir de manera personalizada, de forma continua, además, su situación, las circunstancias, y activará los recursos que se necesite en función de cada persona. Vamos a mejorar también la calidad de vida de aquellos cuidadores familiares y para favorecer este salto adelante vamos a dar una serie de pasos. El primero de ellos es impulsar un cambio normativo que nos permita licitar un contrato único en Castilla y León del servicio de teleasistencia que nos va a permitir a todos facilitar la gestión. Además, este contrato único va a permitir, va a posibilitar la supresión del copago de la teleasistencia para los usuarios de dependencia, es decir, para las personas dependientes, la teleasistencia avanzada será un servicio gratuito. Además, vamos a poner a disposición del propio servicio de teleasistencia una plataforma tecnológica, informática, moderna, avanzada, flexible, preparada para integrarnos con otros servicios sanitarios, fundamentalmente. Algunos ejemplos. Se va a poder realizar la gestión de citas médicas, por un lado. Por otro lado, los servicios de telemedicina, el control de las constantes vitales, la atención médica a distancia. Estamos hablando, por tanto, no solo de proactividad administrativa, sino proactividad sanitaria. Estos avances creemos que van a beneficiar muy especialmente a nuestro medio rural, que, como bien explicaba el vicepresidente de la Diputación de Zamora, en la provincia de Zamora hay muchos potenciales usuarios y, por tanto, ahí es donde queremos actuar con mayor fortaleza. En el mundo rural es donde, proporcionalmente, hay más personas mayores y más personas dependientes. Y ahí es donde consideramos que se puede apostar por la calidad y la proximidad de los servicios que crean muchas externalidades positivas. Quiero agradecer, llegado a este punto, la colaboración que hemos tenido de la Diputación Provincial de Zamora, de la de Burgos y de la de Segovia, porque con su colaboración hemos puesto en marcha un programa piloto de dos nuevos servicios que empezarán a ponerse en funcionamiento en el año 2021. Gracias a su colaboración, como digo, hemos puesto en marcha estos dos nuevos servicios. Por un lado, el servicio de apoyo al mantenimiento de la salud y el seguimiento de la atención a las personas dependientes, que nos va a permitir mejorar su autonomía y su calidad de vida. Y también va a permitir favorecer la coordinación con otros servicios sociales y sanitarios. Algunos ejemplos puse antes. Y, por otro lado, el servicio de seguimiento proactivo y de apoyo al cuidador. Los cuidadores familiares están realizando una labor llena de cariño, pero también hay que reconocer que es una labor especialmente dura y, por eso, lo que queremos es apoyarles mejor. Dicho esto, creo que es bueno insistir en que el binomio medio-rural-transformación digital va a suponer un auténtico cambio de paradigma en la sociedad en la que vivimos, en la sociedad actual. Y tiene mucho que aportar para afrontar el reto demográfico, para seguir mejorando el atractivo de los territorios rurales. Creo que la apuesta que hacemos desde la Junta de Castilla y León por la transformación digital y la apuesta de la mano colaborativa de las diputaciones provinciales para seguir extendiendo la banda ancha creo que es especialmente relevante y estratégica de cara al futuro en nuestra sociedad. Amigas y amigos de Castilla y León, es desde hace años nuestra comunidad tierra referente en materia de servicios sociales y en la atención a la dependencia. Los que estamos aquí lo sabemos, lo conocemos. Quienes nos dedicamos a estas tareas, quienes se dedican de lleno a estas tareas nos podemos sentir profundamente orgullosos de la labor, del trabajo que se realiza porque seguimos estando a la vanguardia. Y la presentación de este proyecto refuerza nuestro liderazgo en la gestión de la atención a las personas mayores, a la atención a la dependencia en las políticas de servicios sociales. Creo que la jornada de hoy va a tener especial interés. Estoy seguro que las intervenciones de todos los ponentes van a ser especialmente relevantes. Voy a estar pendiente de todos los detalles para poder seguir avanzando en ese programa de teleasistencia avanzada. Y la consejera y todo su equipo están aquí para plantear nuestra idea pero también para recoger otras experiencias, otras iniciativas, otras propuestas. Creo que es fundamental resaltar el gran salto cualitativo que supone en la atención a nuestras personas mayores y también a nuestras personas dependientes. No me extiendo más. Quiero concluir dándoles a todos las gracias por su asistencia y también agradecer a nuestros anfitriones, la Diputación de Zamora, su colaboración, la cesión de este espacio para poder celebrar esta jornada. Muchísimas gracias. Gracias.